Bienvenida a casa, terminó tu pesadilla Niloufer, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué regresaron? Qué luna de miel más corta Así es, tan corta que no alcanzó a ser luna de miel Por eso volvimos Bajar Pero, de todas formas fue bueno haber vuelto No iba a quedarme un día más en ese hotel Ya entendí, ya te dije que lo siento ¿Qué más quieres? ¿Qué pasa? ¿Acaso son niños o qué? Deberías preguntarle a tu hermano Niloufer No ha parado de discutir conmigo, parece un niño ¿Ah, sí, Bajar? Discutí contigo porque te amo, para entenderte y porque me puse celoso Es bastante entendible comparado con tus caprichos Este hotel es una pocilga ¿En dónde está mi cama, quinceáis? Esta cosa no tiene spa Este desayuno... Fueron nuestras primeras vacaciones como marido y mujer Y lo único que quería era que fueran especiales Y yo solo quería estar contigo ¡Suscríbete al canal! Gracias.